Bueno, los tuits de hoy están todos teñidos en celeste y blanco. El primero, se sacaron la celeste y blanca. Justo estaba Messi por ahí, sacó esta foto en el vestuario. Fíjate, ahí están, sin camiseta, los tres hombres mostrando sus atributos. Di María, El Pocho y Messi. Sí, ustedes ya se fijaron los atributos. Hicieron un apartado muy específico. Estábamos tan nerviosos que por momentos no entendíamos nada. Miren lo que pasó a nuestro compañero Marley. El relator dice, rojo para Iguain y me asusté. Dijo, bueno, él dijo otra cosa. Después recordé que es un nombre. Decí que no hay uno que se llame gol, si no sería un lío. Claro, pensó que lo habían expulsado. Básicamente Marley, se asustó. Bueno, y hasta el prolijo Roger Federer había pedido que le cambien el horario de su partido en Wimbledon para ver Argentina-Suiza, Adri, parece. Increíble. Y cuando en el segundo tiempo los suizos pusieron en aprietos a nuestro equipo, Roger desafió a un amigo. Sería genial si Juan Martín del Potro está mirando. Jijiji, dijo. Después, bueno, no se habrá reído tanto. Jijiji, ¿no? Y cuando terminó el partido hubo respuesta. Claro. ¿Qué le dijo el tandilense? Tus chicos hicieron un gran partido, pero terció buena suerte en Wimbledon. Bueno, y atención con el último, porque cuando terminó nos aflojamos todos, hasta nos animamos al humor con el dramático palo del minuto 120. Y fue Campanella el que reveló lo que pasó cuando Romero estaba vencido. Y ahí lo vemos. Esto fue la verdad, dice Campanella, ¿no? Cuántas plegarias aparecieron a partir de ese momento. Mirá cómo festejó Luis Anae con su hijo en hoja, que es un muñeco, es una cosa hermosa. Sí, vamos a Argentina con la camiseta al bebote puesto, alentando a la selección nacional. Viste el muñequito de Campanella ahí, ¿no? Sí. Era uno de los muñequitos de Metegol que tenía ahí. Que paraba ahí la pelota.